El sueño de las manos rojas, cuento de 1894, en donde se cuenta la historia de un hombre cuyo pasado turba a su presente. Repetidas pesadillas hacen de su vida una completa tortura. En palabras del mismo Bram Stoker, cuán benditas son las personas en cuyas vidas no existe el temor ni el miedo, para quienes el sueño es una bendición que viene todas las noches y no trae nada más que dulces sueños. ¿Y ustedes duermen tranquilos? Narraciones Fantásticas presenta El sueño de las manos rojas, de Bram Stoker, primera parte En la descripción encontrarás el significado de algunas palabras e información adicional. Para una experiencia fantástica, utiliza un sistema de audio 2.1 o auriculares. Lo primero que oía cerca de Jacob Zerl fue una sencilla afirmación que describía su carácter. Es un tipo triste. Sin embargo, más tarde me di cuenta de que esa opinión solo expresaba lo que sus compañeros de trabajo pensaban de él. En aquellas palabras, había cierto grado de intolerancia. Les faltaba el lado positivo que toda opinión que se aprecie debe tener y que sitúa a la persona en la justa medida de la estima social. Pero había algo que no encajaba con el aspecto del personaje. Esto me dio que pensar, y poco a poco a medida que fui conociendo cada vez más el lugar y a sus compañeros de trabajo fue creciendo mi interés por él. Supe que siempre estaba haciendo favores que podía cumplir y que en todo momento se dejaba guiar por la previsión, la paciencia y el autocontrol. Verdaderos valores de la vida. Las mujeres y los niños confiaban ciegamente en él, pero, por extraño que parezca, él los evitaba, salvo cuando alguien estaba enfermo. Entonces aparecía tímido y desgarbado para ofrecer su ayuda. Llevaba una vida muy solitaria. Él mismo hacía las cosas de casa. Vivía en una pequeña casa de campo, lo más parecido a una cabaña, de una sola habitación y alejada del mundo, en los límites del páramo. Su existencia parecía tan triste y solitaria que me entraron ganas de animarla. Me decidí a ello un día que nos encontramos ayudando a incorporarse a un chico herido, con el que choqué accidentalmente. Fue entonces cuando me ofrecí a prestarle unos libros. Él aceptó de buen grado, y al separarnos, ya al amanecer, sentí que entre nosotros había surgido cierto grado de confianza. Los libros me los devolvía siempre en perfecto estado, y en la fecha convenida. Y con el tiempo, Jacob Zerol y yo llegamos a ser buenos amigos. Una o dos veces que me decidí a cruzar el páramo en domingo, me reuní con él, pero noté que no se encontraba a gusto ni relajado, por lo que no supe si debía volver a verlo o no. Lo que sí sabía es que él nunca vendría a visitarme bajo ninguna circunstancia. Una tarde de domingo, yo regresaba de dar un largo paseo por el páramo, y al pasar por la cabaña de Zerol, me detuve en la puerta y pregunté... Jacob, ¿estás en casa? Jacob. Como la puerta estaba cerrada, pensé que había salido. Aún así, llamé sin esperar respuesta. Para mi sorpresa, oí una débil voz que provenía de dentro, aunque no pude descifrar lo que decía. Entré y me encontré a Jacob medio desnudo y tendido en la cama. Estaba pálido como la muerte. Las gotas de sudor le caían por el rostro. Sus manos rígidas se aferraban a las sábanas, del mismo modo que un hombre cuando se ahoga intenta agarrarse a lo primero que encuentra. Al verme entrar, trató de incorporarse con una expresión salvaje en los ojos. Los tenía muy abiertos y miraba como si algo horrible hubiese sucedido. Cuando me reconoció, volvió a tumbarse y exhaló un sollozo de alivio. Después, cerró los ojos. Permanecí de pie junto a él apenas un instante mientras jadeaba. Entonces, abrió los ojos y me miró con una expresión de desesperación tal que, tan cierto como que estoy vivo, mejor habría sido no ver aquella mirada de terror. Me senté a su lado y le pregunté cómo se encontraba. Al principio, solo decía que no estaba enfermo, pero, entonces, después de examinarme, se incorporó apoyándose en el codo y dijo, Se lo agradezco, señor. Le digo la verdad. No estoy enfermo. Lo que entendemos comúnmente por enfermedad, aunque solo Dios sabe si hay peor enfermedad que la que conocen los clínicos. Le contaré lo que me ocurre, pues usted ha sido muy bueno conmigo. Confío en que nunca se lo mencionará a nadie, pues de hacerlo, sería terrible para mí. Estoy viviendo una auténtica pesadilla. ¿Una pesadilla? Dije con intención de animarlo. Los sueños desaparecen con la luz, incluso cuando uno despierta. Entonces dejé de hablar porque, antes de que pudiera decir nada más, vi la respuesta en su mirada. No, no. Eso es lo que le sucede a la gente que vive en paz y rodeada de sus seres queridos. Pero es mil veces peor para los que tenemos que vivir solos. Qué alegría puedo encontrar aquí cuando me despierto en medio del silencio de la noche, rodeado por este vasto páramo, lleno de voces y rostros que hacen de mí despertar una pesadilla peor que la de mis propios sueños. Usted no tiene un pasado que le envía a sus legiones en la oscuridad y en el vacío. Le ruego a Dios que nunca le ocurra. A medida que hablaba, me di cuenta de que estaba tan seguro de sus palabras, que decidí olvidarme de mi crítica. Sentí que me encontraba en presencia de una influencia que yo mismo era incapaz de comprender. No sabía qué más decirle, pero, para alivio mío, continuó hablando. He soñado con ello las dos últimas noches. La primera noche fue bastante intensa, pero logré superarla. Sin embargo, en la última, el temor fue casi peor que el propio sueño porque, cuando este llegó, acabó con el recuerdo de otros momentos de dolor. Permanecí despierto justo hasta antes de que empezara a amanecer. Después volvió la pesadilla y, desde entonces, he sentido tal angustia que he creído morir. Con ella, he sido presa de todos los temores que me acechan esta noche. Antes de que terminara la frase, mi mente se había repuesto lo suficiente como para darle algunas palabras de aliento. Intente dormir esta noche un poco más temprano. Antes de que anochezca, le aseguro que descansar le vendrá bien. A partir de hoy ya no volverá a tener más pesadillas. Movió resignado la cabeza. Estuve un poco más a su lado y después lo dejé solo. Cuando llegué a casa, preparé mis cosas. Había decidido pasar con Jacob Zerol su vigilia en la cabaña del páramo. Pensé que si conseguía dormirse antes de la puesta del sol, se despertaría antes de medianoche y entonces, justo cuando las campanas de la ciudad dieran las once, yo estaría justo afuera de su puerta con una bolsa con la cena, un termo grande, un par de velas y un libro. La luna brillaba e inundaba todo el páramo con una luz tan intensa que parecía de día. De repente, cruzaron el cielo unas nubes negras que crearon una oscuridad casi tangible. Abrí la puerta con cuidado y entré sin despertar a Jacob. Dormí a boca arriba y pude ver su rostro lívido. Estaba bañado en sudor. Intenté imaginar qué visiones estarían pasando por aquellos ojos cerrados, visiones capaces de llevar consigo el sufrimiento y el dolor que se plasmaban en aquel rostro. No pude hacerme a la idea y esperé a que despertara. Fue algo tan repentino y extraño que me estremecí. Mientras se incorporaba y volvía a echarse hacia atrás, de sus labios blanquecinos salió un gemido cavernoso que no debía de ser sino el final de una serie de pensamientos que le habían invadido con anterioridad. Si estás soñando, debe de ser con algo terrible. ¿Cuál puede ser ese suceso desgraciado del que me habló? Mientras me detenía en este pensamiento, Jacob se dio cuenta de mi presencia. Me sorprendió que no dudase si se encontraba dormido o despierto. Tal y como suele sucedernos, recién despertamos. Con un grito de alegría, me agarró la mano entre las suyas, húmedas y temblorosas. Como un chiquillo atemorizado agarra a alguien a quien ama, intenté tranquilizarlo. Calma, calma. No pasa nada. He venido para estar con usted. Juntos intentaremos luchar contra ese maldito sueño. De repente, me soltó la mano, se dejó caer en la cama y se cubrió los ojos con las manos. ¿Enfrentarnos a ese maldito sueño? No, señor. No. Ninguna fuerza mortal puede enfrentarse a ese maldito sueño. Ese sueño, que proviene de Dios y arde aquí. Dijo mientras se golpeaba la frente. A continuación, siguió hablando. Es el mismo sueño. Siempre el mismo. Cada vez más fuerte. Me tortura una y otra vez. ¿Con qué sueña? ¿Qué puede ser tan terrible, Jacob? ¿Con qué sueña? Le pregunté creyendo que hablar de ello podría aliviarlo. Se apartó de mí. Y tras una larga pausa, dijo. No. Creo que es mejor no contárselo. Estaba claro que ocultaba algo que se escondía en el sueño. Está bien. Espero que no sueñe más, pero... Si vuelve de nuevo, prometa contármelo, ¿de acuerdo? No se lo pregunto por curiosidad. Sino porque creo que hablar de ello puede servirle de ayuda. No se preocupe. Si vuelvo a soñar, le prometo que se lo contaré todo. Intenté distraerlo contándole cosas más mundanas. Preparé la cena y la compartí con él, incluido el contenido del termo. Después de un rato se tranquilizó. Me encendí un puro. Le di otro a él. Fumamos durante una hora. Y hablamos de muchos temas. Poco a poco la placidez que sentía su cuerpo se adueñó de su mente. Y pude ver cómo las dulces manos del sueño le acariciaban los párpados. Me dijo que se sentía mejor. Y que podía dejarle e irme tranquilo. Pero le dije que iba a esperar a que amaneciera. Encendí la otra vela. Y empecé a leer mientras él se quedaba dormido. Poco a poco me fui ensimismando de tal forma en la lectura. Que casi se me caía el libro de las manos. Miré y comprobé que Jacob seguía dormido. Me agradó ver en su rostro una expresión de felicidad poco habitual. Mientras parecía que sus labios pronunciaban palabras mudas. Regresé de nuevo a la lectura y me volví a despertar aterrado. Por una voz que procedía de la cama que estaba junto a mí. Con esas manos ensecretadas. No, nunca, nunca. Le miré y me di cuenta de que seguía dormido. Sin embargo, se despertó al instante y no pareció sorprenderse de verme. De nuevo había en él esa extraña indiferencia. Entonces le dije. Zerl, cuénteme su sueño. Puede hablar sin miedo, no contaré nada. Mientras vivamos los dos, jamás contaré lo que va a decirme. Prometí que se lo contaría. Pero es mejor que conozca antes la historia. Así podrá comprenderlo mejor. En mi juventud fui profesor. Trabajaba en una escuela en una pequeña ciudad del suroeste de Inglaterra. No hace falta mencionar su nombre. Es mejor que no. Me prometí en matrimonio con una joven a la que amaba y casi adoraba. Pero ocurrió lo de siempre. Mientras esperábamos el momento en que pudiéramos tener una casa donde vivir juntos, apareció otro hombre. Tenía casi los mismos años que yo. Era elegante y amable. Tenía todos los atractivos que adoran las mujeres de nuestra clase. Mientras yo estaba trabajando en la escuela, él iba a pescar y ella se encontraba con él. Intenté convencerla. Incluso llegué a implorarle que lo dejase. Le prometí casarme con ella enseguida y marcharnos de allí. Comenzar una vida nueva en un lugar diferente. Pero jamás habría escuchado nada de lo que yo le hubiera dicho. Pero estaba perdidamente enamorada de él. Después decidí hablar con aquel hombre para que la tratara bien. Pensé que la quería y que no habría posibilidad alguna de convencerlo. Me dirigí a donde sabía que podría encontrarme con él a solas. Y mis temores se confirmaron. Jacob Serol tuvo que hacer una pausa. Parecía como si tuviera algo que le molestara en la garganta. Casi jadeaba al respirar. Después continuó. Rescata las obras clásicas de la literatura universal compartiendo y dando like a este video. Suscríbete para ser parte de la comunidad fantástica. No olvides activar la campanita de notificaciones y así no perderte de nada. Entra a nuestro Patreon para obtener beneficios exclusivos. Síguenos en nuestras redes sociales. Te dejamos los enlaces en la descripción. Hasta pronto.